Se necesita completamente discreción por las imágenes que van a ver a continuación Hola gente, yo soy Gonzalo Soledad y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Bueno, como pudieron ver en el título de hoy, lo que yo iba a hacer es Como saca la resaca Primero, vamos a mandar a dormir a su cama Gordo, da tu pieza, dale, da tu pieza Tomatela, dale que va a venir Solange Va a venir Solange, dale, tomatela Estuve grabando como 5 minutos Ay, me golpeé la cabeza ¿Y saben qué? Estuve hablando 5 minutos, ¿saben qué? Y no grabé nada Ahora sí, estuve hablando como 5 minutos a la cámara como una pelotuda y no estaba grabando una mierda Ay no, para, es que se me cayó la mano La cosa es que yo ya, como me pueden ver Ayer salí a bailar Y la cosa es que tomé un poquitito de más Cada instante vale más Si hiciste lo que soñaste Ah, lo que sentiste Lo que sentiste Bueno, como sea Necesito Ah, necesito una pastilla Necesito algo para que se me baje una pastilla Esa es de la mexicana Ya no fui Perdón Ya no fui Ay, mi ojete Que asco me da el agua Les juro por Dios No entiendo como a la gente le puede gustar el agua Como que yo necesito como Una coca cola Igual la coca cola es veneno Pero a mi me dicen mi mamá Te vas a morir envenenada Yo le digo dame más veneno No me importa Me quiero morir de una vez Y ya Yo me iría a comprar una nicala ahora Cruzaría enfrente Pero saben que lo que pasa Que todo el tiempo tengo fiaca Todo el tiempo tengo paja No puedo salir a comprar No puedo hacer nada ¿Por qué? Porque la señorita tiene fiaca De todo tengo fiaca Es la verdad Lo único que me intenso es estar acostado Mirando una serie Pero sin resaca Entonces estoy acá sentada En el piso de la cocina Tomando agua ¿Saben que ayer en el boliche? Bueno ayer hace un rato En el boliche yo agarré Estaba bailando yo Divina ahí No sé qué No sé cuánto Y viene un chico y me dice ¿Qué lo miras a mi novio? Yo me quedé ¿Y saben que lo que? Ay Perra estúpida Ay no Eso me va a quedar marcado Qué pelotuda que soy Perra ¿Ven que soy pelotuda? Ay Bueno ya está Basta de autocontrol Digo de auto 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 Pegarse Eso no se hace La cosa es que viene un chico así Y yo lo veía al otro Que me miraba Miraba yo tipo Pensaba que era el amigo Entonces yo agarraba Y sonrita Miraba pero O sea Pará Aguantá Pará Y viene y me dice ¿Qué miras a mi novio? Y yo agarré y le digo Ay perra disculpa No sabía que era tuve Aparte él me está mirando Pero yo no O sea yo no lo hice Con la intención de que se peleen Y se empezaron a pelear Ahí Queda mirándose Y yo Le digo ¿Sabes qué? Mi amor con mi prima Vamos allá Y nos fuimos a la otra pista Y yo seguí bailando Y después el otro volvió Y me seguía mirando Y yo Ay salí de acá Que me van a cagar Para mí por tu culpa Ahora no me digas Que aparte de Rezacosa Y borracha O escucho fantasma Porque acá Acabo de escuchar Un ruido Como de un pantombo Ay Tengo hambre ahora Una manzana ¿Ves que soy pelotuda? Se me cae todo Todo el tiempo Se me cae todo No puedo llegar A hacer un trabajo plástico Porque no tengo ya tiempo No sé qué voy a hacer De mi vida No sé ¿Para qué estoy acá? Decime la verdad ¿Para qué estamos vivas? Ay Ay no me das Que ahora me pegan Estas cosas de flashear ¿Para qué estamos vivas? ¿Para qué estamos? Para nada Guardate ahí Saben que es lo que quiero Un café Pero en esta casa nunca Yo quiero algo Y lo que yo quiero No lo hay Porque es así Todos lo piensan en mí ¿Entendés? Yo quiero comer esto Ay se lo comió tu hermano Ay se lo comió tu papá Ay me lo comí yo Disculpame Mi perra me dice eso ¿Entendés? Yo es como que estoy harta Harta Con la única que yo puedo hablar Es con ella igual Porque acá ella es la única Sí mora Yo estaba en el boliche ayer Y me quisieron No sé Venir a patotear Porque miré a un chico ¿Entendés? ¿Entendés eso? El celo tóxico Ya sé boluda Pero qué querés que haga Él me estaba mirando Yo no lo estaba Ay ya sé que me conocí Pero yo no lo estaba mirando Boluda Él solo me miró Y yo agarré Y bueno Relojié Ay no te duerma Si Ves que me hace siempre lo mismo Cuando te pongo a hablar Se duerme Ves que nadie me escucha Estoy harta Voy a empezar a hablar con la pared Estaba en el boliche Ya sé que Tampoco querés hablar conmigo No quiero hablar ¿Sabes qué? Voy a meter un cachet Terra estúpida Ay chicos Y yo lo único que siempre digo Cuando salgo de la fiesta Digo Ay Nunca más voy a tomar alcohol Ay Nunca me voy a salir de fiestas Ay Porque esto me hace mal a mi cuerpo Y después el otro fin de semana estoy Auxilio Me despegue Calle ese viejo lesbiano Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano Ay Dios Otra vez Ustedes se pensarán que mis padres son súper limpios ¿No? Y sí Son tan limpios que lavan los calzones Y lo dejan en la Cosa del baño Y yo no puedo grabar un video en paz Me enojé Arre Me di cuenta que tus mentiras serán todas mentiras Y más mentiras Y después de que nos ponemos jabón Alguien es que hay que hacer Enjuagárnoslo Enjuagárnoslo Cerramos el ojo No, 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 no Soy media pelotuda, eh Ay, la concha Me arde Eso es por andar pelotullando Grabando un video para YouTube En el ojero del ojo Ahora exagerar Bueno Quiero decir que con el baño Y con el agüita esta que me tomé Que no tomé nada Pero bueno Para mí es un montón Porque yo nunca tomo agua Como que Estoy un poquito más equilibrada Como que el zambumbeo Tipo me iría a bailar de rumba, eh Espero que les haya gustado este video Espero que Hayan aprendido cómo sacar resaca Si saben alguna receta Pásenmela acá abajo Por favor Que los voy a leer A todos y a todas Porque yo leo todo, todo Otra vez el fantasma me aparece Dejame de joder, loco Este fantasma del orto Para mí te Viste Callate la boca No me contestes Ay, me contesta encima el fantasma Para mí acá está Embrujada esta casa Porque estoy Callate, loco Ay, tengo miedo Bueno Espero que les haya gustado este video Callate Chito la boca Si quieres un saludo Para el próximo video Lo único que tienes que hacer Es suscribirte Compartir este video En cualquier red social Seguirme en Instagram Y en Twitter Que los voy a dejar En la cajita de descripción Así que Bye Bye